Una vez más, la carretera a Chapala volvió a ser escenario de un accidente fatal. La noche de este lunes, un conductor de aproximadamente 50 años murió luego de terminar prensado al interior de su camioneta, justo debajo de la plataforma de un vehículo de carga pesada. Fue al filo de las 10.30 de la noche de este lunes cuando policías municipales de Tlacomulco de Zúñiga fueron informados por automovilistas sobre un fuerte choque, en donde una persona permanecía prensada entre los fierros retorcidos. Al llegar los oficiales y ver el siniestro de tan alta cinemática, inmediatamente urgieron la presencia de rescatistas y paramédicos. Hasta esta carretera a Chapala, a la altura del rancho Los Tres Potrillos, arribaron diferentes unidades de rescate urbano, entre ellas socorristas de Tlacomulco, así como también de la Cruz Roja Mexicana. Minutos después llegaron paramédicos para que en coordinación ayudaran a liberar al hombre que permanecía atrapado con su camioneta completamente desbaratada debajo del vehículo de carga. Una vez que pudieron acceder a la cabina de la pick-up, desafortunadamente el hombre fue declarado muerto. Su fallecimiento habría sido prácticamente al instante luego de sufrir un fuerte golpe en el cráneo, así como también múltiples contusiones en prácticamente todo el cuerpo. Sobre los hechos, testigos informaron que el vehículo de plataforma cortó la circulación al ocupante de la camioneta al momento de retornarse con dirección de Guadalajara hacia Chapala, lo que hizo que el ahora fallecido no alcanzara a frenar y terminara incrustado en la parte baja de la plataforma. Tras el percance, el operador del pesado escapó del lugar. Una vez confirmada la muerte, se notificaron los hechos a peritos de la Fiscalía del Estado, así como personal forense, para que aproximadamente una hora más tarde, con ayuda de los rescatistas, el cuerpo fuera liberado y luego llevado hasta las instalaciones del anfiteatro metropolitano. Esto para que a la posterioridad sus familiares acudieran a reconocer y reclamar el cadáver, reportó para Guardia Nocturna, Aaron Maciel.